Estoy más tranquila, más relajada, voy a gerontoginasia, voy a yoga, o sea, soy una persona muy activa. Si quieres estar sano y quieres vivir un poco decente, tienes que estar activa. Y el ejercicio físico, pues yo hago todo lo que puedo, pero el ejercicio de la mente es tan importante como el físico, para mantener uno en forma. Gracias.